Oiga lo que dice la Palabra del Señor, dice la Escritura, de la siguiente manera, en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús. El sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la Palabra, y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la Palabra, luego tropieza. Vamos a meditar en esta mañana, en este tema relacionado con lo que es el sembrador. Hoy nos corresponde mirar, analizar la semilla que fue sembrada entre los pedregales. La semilla en los pedregales. Dice este pasaje, hablando el Señor del sembrador, que salió a sembrar, hablando de nuestro Salvador, que primeramente él es el sembrador, que sale a sembrar la buena semilla. Segundamente, todo aquel predicador, mensajero, que habla la Palabra de Dios, estamos sembrando la semilla, la Palabra de Dios, en los corazones de los hombres. Dice la Palabra, que la primera semilla que fue sembrada cayó junto al camino, y dice que vinieron las aves y la comieron. Esta semilla es aquella que nunca da fruto, es aquella que el hombre escucha, pero decide ignorar y no prestar atención. Oye con su entendimiento, pero no con el corazón. No la recibe en el corazón como debería. La segunda semilla de la que habla la Palabra, la segunda persona de la que habla la Palabra, en este caso, es aquella semilla que cayó en los pedregales, donde no había mucha tierra, dice el versículo 5. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Este es el problema con la segunda clase de semilla que es sembrada en la vida del hombre. La semilla que cae entre los pedregales, donde no hay mucha tierra y brota pronto, pero por no tener profundidad de tierra, de raíz, cuando el sol sale, quema aquella planta y no da ningún fruto, se seca. La interpretación que el Señor da a esta parábola, en el versículo 20, dice que lo que esto significa es que el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y ahí es donde quiero centrarme en esta hermosa mañana para meditar, reflexionar sobre el consejo de la palabra y que nosotros no nos convirtamos en esta clase de persona, en esta clase de tierra, donde escuchemos la palabra de Dios, como dice acá la escritura, y la recibamos con gozo por un momento y aparentemente estemos dando, estemos teniendo un desarrollo, un crecimiento bonito, parece que la semilla está germinando, está brotando, está produciendo un cambio, una obra en nuestra vida, pero dice que esta semilla es de corta duración, porque no tiene raíces profundas, sino que está entre las piedras y cuando viene el sol la quema, cuando viene la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan, hay mucha gente que cuando se le expone la palabra, que cuando se le predica la palabra, escucha la palabra y dice que bonito está eso, que bonita es la palabra, en verdad que la palabra es hermosa, es bonita, es lindo escuchar la palabra de Dios y yo creo que a la mayoría de personas, por lo menos los que estamos en este lugar, cuando escuchamos la palabra de Dios, eso es lo que creímos y lo que creemos, que la palabra es linda, que la palabra es hermosa, que la palabra es maravillosa y la recibimos con gozo, decimos si el Señor que lindo, murió por nosotros, que maravilloso, nos perdonó nuestros pecados, que gran obra tan linda, nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito, gracias a Dios por esa bendición y nos alegramos y nos gozamos, no miramos como algo negativo aquella palabra, aquel mensaje que recibimos, sino que lo recibimos con alegría y con gozo y comenzamos a identificarnos con la palabra, pero muy pronto va a suceder algo, muy pronto va a acontecer algo, que dice la escritura figurativamente, dice que aquella semilla cayó entre las piedras, aquella semilla fue sembrada en pedregales y dice que este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo, no tiene raíz en la palabra, sino que es de corta duración, debemos de ser precavidos, debemos de analizar, cuidar, de no ser cristianos de corta duración, de no ser cristianos de temporada, de no ser cristianos que solo duren un ratito en el camino del Señor y que cualquier cosa, cualquier amenaza, cualquier problema nos aparte del camino del Señor, entonces el cristiano de corta duración es el cristiano que comienza en el camino, se goza, se alegra, se le hace bonito, todo le gusta, pero cuando comienza a llegar la aflicción, la persecución, la crítica, el menosprecio, de los primeros lugares donde comenzamos a enfrentar muchas veces esa clase de menosprecio, es muchas veces de la misma familia, un esposo inconverso que se opone a que la mujer busque de Dios, verdad, lo que son muchas veces familia, padres, familia que no son convertidos y cuando uno se está entregando, convirtiendo, buscando de Dios, comienza la crítica, comienza el menosprecio, la burla de los amigos que muchas veces nos comienzan a juzgar, a apuntar, a decir ahí va el aleluya, ahí va el que se cree muy santo, ahí va el hermanito y comienzan a mofarse, comienzan a querer hacer burla de ti en el trabajo, en la calle, en la escuela, con los amigos donde uno va y muchas veces eso lo hace sentir a uno como avergonzado, como que está haciendo algo mal, pero no está haciendo algo mal hermanos, uno no tiene por qué avergonzarse de haber creído de lo más puro, de lo más noble, de lo más maravilloso que el Señor ha hecho por nosotros, el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, aleluya, avergonzarse uno es retroceder, es bajar la guardia, es querer desistir, de seguir el camino que hemos comenzado, por las críticas, por los menosprecios, por los problemas, por las adversidades que pueden venir, y no debemos de avergonzarnos, debemos de poner en alto este glorioso evangelio, y decir como Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, aleluya, es una bendición lo que tenemos, es un privilegio, el que Cristo nos ha dado, no es algo de que sentir vergüenza, ah pero es que ya no hacemos lo que el mundo hace, ya no vivimos como ellos, ya no hablamos como ellos, y ahí es donde viene la mofa, la persecución, ahí es donde viene el menosprecio, de la gente de afuera, que el enemigo usa para querer estorbarnos, pero que importa, digan lo que digan, de nuestro Salvador, y dijeron también que era hijo de fornicación, dijeron que era un falso, dijeron tantas cosas, pero él era el rey de reyes, y el señor de señores, y no se detuvo hasta realizar, la obra redentora más grande, que cualquier ser humano, podría haber realizado, entonces nos advierte el señor, de no ser de corta duración, nos dice que no seamos como aquel, que cae entre los pedregales, porque no va a tener raíz en sí, y será de corta duración, de corta duración es el que comienza bien, pero no termina bien, es el que comienza bien, pero no termina la carrera, no es suficiente decir, comencé bien la carrera, ni siquiera es suficiente decir, llegué a medio camino de la carrera, es necesario decir, como el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, y he guardado la fe, he terminado la carrera, he perseverado hasta el fin, y solo me espera la corona, que el Dios justo, me ha prometido a mí, y a todos los que aman su venida, entonces hay una promesa de Dios, de bendición para el que termina, la carrera, el que venciere, le daré a comer del maná escondido, el que venciere, le haré columna del templo de mi Dios, el que venciere, comerá del fruto del árbol de la vida, el que venciere, el que vence, es el que llega hasta el fin, con la fe en el corazón, honrando al Señor, amando al Señor, sirviendo al Señor, al que venciere, le es dada la recompensa, el galardón de parte de nuestro Salvador, entonces, ser de corta duración, es solamente, estar un tiempo en el camino del Señor, y por cualquier razón, con cualquier excusa, justificación, termina apartándose del Señor, puede ser una buena excusa, la que tenga, es que me pasó esto, es que me hicieron lo otro, es que me aconteció aquí, me aconteció allá, hay tantas cosas, a los que uno está expuesto, en el camino del Señor, pero el apóstol Pablo decía, quien me separará, del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni hambre, ni espada, ni desnudez, ni principados, ni potestades, nada, ni nadie, me podrá separar, del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, ahora, adentrémonos entonces, en nuestro tema, el versículo 21, dice, 20 y 21, y el que fue sembrado, en pedregales, este es el que oye, la palabra, y al momento, la recibe con gozo, pero no, tiene raíz, en sí, sino que es, de corta duración, pues al venir, la aflicción, y la persecución, por causa de la palabra, luego tropieza, pero no tiene raíz, en sí, sino que es, de corta duración, que es lo que nos convierte, en cristianos, de corta duración, lo que nos convierte, en cristianos, de corta duración, es no tener raíz, en sí, no tener raíces, profundas, no arraigarnos, de la fuente, inagotable, que es Cristo Jesús, no permitir, que nuestras raíces, profundicen, para que ningún ventarrón, para que ningún aire, ningún río, ninguna lluvia, nos arranque, y nos saque, de nuestro lugar, donde estamos plantados, sino que dice, que el que fue sembrado, entre las piedras, entre los pedregales, dice que no tiene raíz, porque es que no tiene raíz, porque está entre las piedras, está entre los pedregales, entonces la raíz, es lo que hace, a un cristiano, que no sea, de corta duración, sino de larga duración, que permanezca firme, y el tener raíz, tiene que ver, con estar en la tierra, donde la raíz, se agarra, se profundiza, pero cuando, la raíz, solamente está, entre las piedras, entonces, no tendrá, la capacidad, para resistir, todo lo que podamos enfrentar, todo lo que podamos pasar, todo lo que pueda venir, veamos, en este caso, qué significa, el estar, entre las piedras, una semilla, sembrada, entre las piedras, vamos a Lucas, capítulo 17, versículo 1, al 4, dijo Jesús, a sus discípulos, imposible, que no vengan tropiezos, más hay de aquel, por quien vienen, mejor le fuera, que le atase al cuello, una piedra de molino, y se le arrojase, al mar, que hacer tropezar, a uno de estos pequeñitos, mirad, por vosotros mismos, si tu hermano, pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale, y si siete veces al día, pecare contra ti, y siete veces al día, volviera a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale, el Señor Jesús, el Señor Jesús, está hablando, en este pasaje, y expresa y dice, dijo Jesús, a sus discípulos, imposible es, que no vengan tropiezos, más hay de aquel, por quien vienen, viene una, una, una advertencia, tan fuerte, que dice, que mejor le fuera, que se le atase al cuello, una piedra de molino, y se arrojase, al mar, que hacer tropezar, a uno de mis pequeñitos, una piedra de molino, eran, unas piedras enormes, de este tamaño, grandes, pesadísimas, que, las, hacía rodar, las calaban con asnos, o con diferentes, animalitos, bueyes, para que, pudieran, hacer que girara, aquella rueda, que rodara, y allí es donde molían, el maíz, el trigo, diferentes cosas, la usaban como un, tipo de molino, entonces, era súper pesadísima, esta piedra de molino, y dice el Señor, mejor es, que se ate, una de estas piedras, al cuello, y se arroje, a lo profundo de la mar, que hacer tropezar, a uno de estos pequeñitos, pero, dice en el versículo 1, imposible es, que no vengan tropiezos, mas hay de aquel, por quien vienen, imposible es, en otras palabras, va a haber tropiezos, va a haber problemas, va a haber tropiezos, y cuáles son los tropiezos, en este caso, podemos llamarles, piedras de tropiezo, es una de las primeras, clases, de estorbos, que impiden, que mucho cristiano, permanezca, en el camino del Señor, que mucho cristiano, se convierte en cristiano, de corta duración, en cristiano superficial, donde se topa, con las piedras, donde comienza, a crecer, o a desarrollarse, entre las piedras, es decir, cuando Jesús, dice aquí, imposible es, que no vengan, tropiezos, está diciendo, va a haber tropiezos, esto los va a ver, no es que, a lo mejor hay, a lo mejor no hay, a lo mejor yo me topo, con tropiezos, y a lo mejor alguien, no se topa, no hermanos, todos nos vamos, a topar, con tropiezos, tarde o temprano, con piedras de tropiezo, con estorbos, y cuando dice, imposible es, que no vengan tropiezos, de que está hablando, un tropiezo, que es, una decepción, una injusticia, una crítica, una cosa negativa, que veo, que recibo, que me hacen, mis hermanos, tantas cosas, a las que estamos expuestos, el pueblo de Dios, no es perfecto, entre el pueblo de Dios, todavía hay muchas cosas, que suceden, que se miran, imperfecciones, errores, detalles, de una forma y de otra, en unos de una manera, en otros de otra manera, ¿por qué razón? porque todavía, no somos perfectos, todavía no llegamos, a la gloria de Dios, todavía somos obras, en progreso, entonces, siendo que somos, personas imperfectas, hablando de cualquier, congregación, va a haber errores, va a haber detalles, va a haber imperfecciones, va a haber, muchas veces, injusticias, de una persona a otra, va a haber críticas, va a haber, cosas desagradables, a las que vamos a estar expuestos, unos de una manera, otros de otra manera, dice el Señor, imposible es, que no vengan los tropiezos, van a venir los tropiezos, pero dice, hay de aquel, por quien vienen los tropiezos, o sea, tú no te preocupes, si hay problemas o no, si hay tropiezos o no, solo preocúpate por una cosa, de tú no ser, parte de esos tropiezos, de tú buscar ser alguien, que honra a Dios, que ama a Dios, que alaba a Dios, que sirve a Dios, y no detenerte, en los tropiezos, aleluya, no detenerte, ahora, dice que, el que fue sembrado, entre pedregales, este es el que, por no tener raíces, profundas, sale el sol, y lo quema, y lo seca, porque es de corta duración, entonces, está entre las piedras, las raíces, de una semilla, que se convierte, en una plantita, y va creciendo, pero va creciendo, entre las piedras, muchas veces, se ve que, nace fácil, y que, comienza a crecer fácil, pero el problema, es que no tiene raíces, cuando viene, el sol, el calor del sol, cuando vienen, los tropiezos, cuando viene, la aflicción, cuando viene, la persecución, cuando viene, el problema, cuando viene, la prueba, la necesidad, hay otras personas, que no es, la crítica, o el menosprecio, que los estorba, hay otras personas, que muchas veces, vienen al camino, del Señor, con una necesidad, y muchas veces, le piden a Dios, Señor, soluciona, mi problema, Señor, cambia, mi situación, y hay veces, que Dios no lo hace, por lo menos, no lo hace, en el tiempo que uno quiere, o cuando uno quiere, o como uno quiere, y en veces, la persona dice, no pues para qué, para qué entonces, sirvo al Señor, para qué busco de Dios, si ya le he estado pidiendo, que me ayude, que me sane, que haga esto, que haga lo otro, y no lo hace, entonces, de qué sirve servir a Dios, hermanos, el servir a Dios, no estamos acá, simplemente, para que Dios haga, lo que nosotros queremos, que Él haga, estamos acá, reconociendo, que Él pagó, el precio más grande, que podía haber pagado, el perdón, por nuestros pecados, eso es lo más grande, la salvación, de nuestra alma, y si no recibiéramos, ninguna otra cosa, de parte de Dios, que no estoy diciendo, que así es, Dios siempre es abundante, en misericordia, y en bondad, para darnos, a unos de una manera, y a otros de otra, pero, y que si no me diera, lo que yo le estoy pidiendo, y que si no me contestara, lo que yo le estoy, suplicando, hermano, si no te da lo que le pides, sigue sirviéndole, con todo el corazón, sigue amándolo, sigue, sigue fortaleciéndote en Él, porque Él, va a bendecirte, de una manera especial, con tu problema, o sin tu problema, contestándote, o sin contestarte, Él, tiene un plan maravilloso, para tu vida, tiene un plan hermoso, para tu vida, entonces, ¿quiénes son los que, caen entre las piedras? Los que pasan por problemas, no, los que atraviesan dificultades, no, los que, sufren tropiezos en la vida, como dice acá, imposibles que no vengan tropiezos, no, no son esos, los que caen, entre las piedras, sino el que cae, entre las piedras, es aquel que, como plantita, elige, echar sus raíces, alrededor de las piedras, y agarrarse de las piedras, en vez, de pasar las piedras, y buscar la tierra, firme y sólida, para agarrarse firme, de la tierra sólida, en otras palabras, dicho ahora espiritualmente, cuando nosotros, pasamos problemas, ¿quién no pasa problemas? más, cuando nosotros, somos expuestos, a tener tropiezos, o a pasar por tropiezos, o a que alguien, nos esté sirviendo, de tropiezo, porque alguien, me hizo algo injusto, porque alguien, me dijo algo, que no debería, porque alguien, me maltrató, alguien me ofendió, alguien hizo algo, algo incorrecto, contra mí, ese es un tropiezo, que está llegando, a mi vida, pero no son los tropiezos, o sea, las cosas negativas, las que pasamos, no significa, que por eso, ya voy a ser yo, una persona, que caí, entre las piedras, no, las personas, que caen, entre las piedras, la semilla, la plantita, que crece, entre las piedras, es la persona, que elige, poner su mirada, en los tropiezos, poner su mirada, en los errores, poner su mirada, en los fracasos, poner su mirada, en las necesidades, y no en todo lo que Dios, ya nos ha dado, es más lo que Dios, te ha dado, de lo que tienes, de necesidad, no mires sólo, lo que te hace falta, mira todo lo que Dios, ya te dio, para alabarlo, y glorificarlo, con libertad, si miras, lo que Él te ha dado, no te vas a detener, con los tropiezos, que nos hace tropezar, las cosas, que pasamos, no, lo que nos hace tropezar, es poner nuestra mirada, en las cosas, que pasamos, cuando uno pone, su mirada ahí, es cuando comienza, a echar sus raíces, alrededor del problema, alrededor de la necesidad, alrededor de la crítica, alrededor de la decepción, alrededor del desánimo, alrededor de, tanta cosa negativa, a la que estamos expuestos, constantemente, el caminar, en el camino del Señor, no es un camino de rosas, donde todo es color de rosa, y todo es maravilloso, y todo es perfecto, y todo es lindo, no, el caminar, en el camino del Señor, es estar expuestos, a una cosa, y a otra, por delante, por detrás, a un lado, a otro lado, en la familia, en la calle, en el trabajo, en la iglesia, donde quiera que uno va, está expuesto, a pasar, por cosas desagradables, pero no son, las cosas desagradables, las que nos impiden, impiden frutificar, es el poner la mirada, en esas cosas, por eso el Señor dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador, de la fe, aleluya, pon tus ojos, en Cristo Jesús, Él es el que te va a sostener, Él es el que te va a ayudar, Él es el que te va a sacar adelante, fuera de Cristo, estamos perdidos, todo el que pone su mirada, en los errores, todo el que pone su mirada, en los fracasos, todo el que pone su mirada, en las cosas negativas, de la vida, en todas las cosas, que le pueden suceder, le sirven como una piedra, de tropiezo, y comienza, ahora a echar sus raíces, alrededor de esa piedra, está entre piedras, y lo único que puede ver, es lo negativo, lo malo, lo injusto, lo esto, lo otro, y sólo es, cuando una persona, sólo está mirando, lo negativo, está entre piedras, o sea, tiene su mirada, en lo negativo, tiene su mirada, en los tropiezos, tiene su mirada, en la adversidad, en la decepción, tiene su mirada, en la injusticia, en todo aquello negativo, que está pasando, o que ha pasado, y en ocasiones, se acuerda, y habla de, de decepciones, y de engaños, y de mentira, y de fracaso, y de desilusión, y de tantas cosas, desde hace dos años, tres años, cinco años, siete años, y carga con todo eso negativo, eso le impide frutificar, a una persona, eso te va a constituir, en una persona, que está entre las piedras, te mirabas muy bonito, alababas a Dios, con mucha libertad, te mirabas con mucho gozo, alabando al Señor, pero cuando comienzas, a mirar, todos los estorbos, todo lo negativo, comienzas a decir, no yo ya no quiero, no para qué, no si mira como es aquel, no si mira lo que me hicieron allá, no si aquel me anda criticando, no si, y comenzamos a hablar, a mirar de todo lo negativo, esa es la persona, que está poniendo su mirada, echando sus raíces, en las piedras, en los tropiezos, en los estorbos, quita tu mirada, de las piedras, quita tu mirada, de los fracasos, del engaño, pon tu mirada, en el autor, y consumador, de la fe, Él es el que te va a sostener, Él es el que te va a ayudar, Él es el que te va a guardar, yo siempre me he preguntado, por qué, una persona, apartarse del Señor, por culpa de una, injusticia que ha pasado, por culpa de lo que le ha hecho, un hombre, una persona, creyente o no creyente, la persona, que lo haya ofendido, inconverso, o convertido, por qué, yo me voy a apartar, del Señor, por lo que me haga la gente, acaso la gente, fue quien murió por mí, acaso el hermanito, que me criticó, y acaso aquella otra hermana, que me hizo un daño, y aquel otro, que me hizo una injusticia, acaso Él murió por mí, acaso Él dio su vida, por mí, acaso Él es el que, pagó el precio, por mi redención, en quién he creído, y a quién voy siguiendo, en quién he creído, y para quién camino, en el camino, que he tomado, estoy siguiendo, a los hombres, estoy siguiendo, a la gente, estoy siguiendo, las imperfecciones, del ser humano, estoy siguiendo, los tropiezos, que hay a mi derecha, y a mi izquierda, y estoy tropezando, con todo eso, o estoy poniendo, mis ojos, en el perfecto, en el que me mantiene, firme, en el que no falla, en el que me guarda, en el que me sostiene, en el que me dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé, yo estaré contigo, todos los días, de tu vida, yo estaré contigo, aunque tu padre, y tu madre, te dejaren, con todo, yo te recogeré, Él es para nosotros, un padre, para aquel hijo, que siente, que sus padres, no lo han apoyado, Él es un esposo, para la mujer, que el hombre, la abandona, y la engaña, y se va con otro, el Señor dice, aquel te abandonó, pero yo nunca, te abandonaré, yo te cuidaré, yo te guardaré, yo te sostendré, yo te ayudaré, yo seré fiel a ti, seré mejor, que un esposo, seré mejor, que un padre, seré mejor, que una madre, yo estaré, ahí a tu lado, Él promete, no dejarnos, Él promete, no abandonarnos, porque voy a darle, la espalda a mi Señor, porque voy a echar, mis raíces, en lo que es, las piedras de tropiezo, los problemas, porque voy a poner, mi mirada ahí, en vez de poner, mi mirada, en la palabra de Dios, en la presencia, de Dios, en la gracia, de Dios, en la misericordia, de Dios, en el sacrificio, de Jesús, y al mirarlo a Él, que Él no desmayó, que Él menospreció, el oprobio, y Él se enfrentó, a toda la adversidad, con gozo, ¿por qué razón? Porque una cosa, tenía en su mente, y en su corazón, salvarnos, perdonarnos, libertarnos, rescatarnos, eso es lo que Él tenía, en su mente, y en su corazón, ahora nosotros, debemos de caminar, de igual manera, con la mirada puesta, en nuestro Salvador, veamos, que dice, la palabra del Señor, Ecclesiastes, capítulo 11, versículo 4, al 6, el que al viento, observa, no sembrará, y el que mira, a las nubes, no segará, como tú no sabes, cuál es el camino, del viento, o cómo crecen los huesos, en el vientre, de la mujer encinta, así ignoras, la obra de Dios, el cual hace, todas las cosas, por la mañana, siembra tu semilla, y a la tarde, no dejes reposar, tu mano, porque no sabes, cuál es lo mejor, si esto, o aquello, o si lo uno, y lo otro, es igualmente, bueno, el que al viento, observa, no sembrará, y el que mira, las nubes, no segará, cuando el, escritor, de Ecclesiastes, el rey Salomón, está expresando, el que al viento, observa, no sembrará, y el que mira, las nubes, no segará, el viento, es un obstáculo, para el sembrador, y las nubes, son una amenaza, para el sembrador, por eso dice, el que se pone, a mirar, el viento, no va a sembrar, y el que se pone, a mirar las nubes, no va a cegar, va a decir, va a llover, no es día de sembrar, no voy a poder sembrar, cuando llueve, la tierra, se pone, mojada, se hace, lodo, y no se presta, para sembrarla, de una manera, efectiva, eficaz, entonces, acá dice, que el que mira, las nubes, la amenaza, de las nubes, de la lluvia, dice, no segará, y el que al viento, observa, no sembrará, está hablando de obstáculos, el que pone su mirada, en los obstáculos, nunca va, a llegar, a hacer nada, en el Señor, nunca va, a avanzar, nunca va, a crecer, nunca va, a poder, desarrollarse, en el plan de Dios, en la voluntad de Dios, porque está, mirando, los obstáculos, los estorbos, está mirando, sus necesidades, sus deficiencias, es que a mí, me hace falta esto, es que yo no tengo el otro, es que yo no puedo por esto, es que etcétera, cuántas excusas ponemos, en cuántas cosas ponemos nuestra mirada, que nos impiden, realmente desarrollarnos, en el plan de Dios, y en este caso, el viento, está siendo presentado, como un obstáculo, para hacer lo que Dios quiere que hagamos, y las nubes, están siendo presentadas, como un obstáculo, para poder igualmente, hacer lo que debemos, habla de sembrar, y habla de cegar, sembrar y cegar, el que al viento observa, no sembrará, y el que mira las nubes, no cegará, no tendrá cosecha, no tendrá bendición, no tendrá crecimiento, por estar mirando al viento, por estar mirando las nubes, por estar mirando los problemas, por estar mirando las necesidades, por estar mirando lo que me hace falta, por estar mirando, no mires lo que te hace falta, mira lo que tienes, no mires lo que no puedes hacer, mira lo que sí puedes hacer, y hazlo, para la gloria del Señor, no te quedes mirando, no te quedes pensando, no te quedes observando, a ver si un día, un día yo podré, como las personas que dicen, cuando yo sea rico, ese día ofrendaré, pero pues mientras no lo soy, entonces soy pobre, y tengo mucha necesidad, así que yo no puedo ofrendar, dice el Señor, no esperes tener, o ser lo que quieres ser, para poder hacer, sino que haz, con lo que puedes, con lo que tienes, honra a Dios, ama a Dios, sirve a Dios, que no haya obstáculos, que te detengan, no te pongas a mirar, el viento, no te pongas a mirar las nubes, y que sean un obstáculo, no mires, ay la economía hermano, se oye que vienen tiempos difíciles, hermano y el COVID, se oye que a lo mejor, se viene otra pandemia, ay hermano y esto, ay hermano y lo otro, hermano habrá amenazas, de un tipo, de otro, sobre nuestras vidas, pero debemos de caminar, sirviendo a Dios, sin mirar al viento, sin mirar lo que el mundo mira, sin mirar las nubes, sin mirar los obstáculos, sin mirar las oposiciones, sin mirar las amenazas, que vienen contra nosotros, no debemos de caminar de esa manera, debemos de caminar por fe, caminar creyendo, confiando en el Señor, por eso dice, el que al viento observa, no cegará, el que al viento observa, no sembrará, y el que mira las nubes, no cegará, nunca mirará fruto en su vida real, porque ni sembró, por estar mirando, observando el viento, ni cegó, por estar mirando las nubes, pero oiga lo que dice enseguida, como tú no sabes, cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos, en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace, todas las cosas, y agrega, por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde, no dejes reposar tu mano, porque no sabes, cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro, es igualmente bueno, que está diciendo el Señor, como tú no sabes, cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos, en el vientre, de la mujer encinta, así ignoras, la obra de Dios, el cual hace, todas las cosas, Dios es un Dios, tan maravilloso, que trabaja de maneras, misteriosas, de maneras, irracionables, que para el ser humano, no tienen sentido, y dice, como tú no sabes, cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos, en el vientre, de la mujer encinta, o sea, no está mirando, el hombre, el matrimonio, la mujer, la pareja, que engendran, conciben un hijo, y se encuentra la mujer, con que está embarazada, apenas tiene un mes, quizás, no se nota, es algo pequeñisísimo, todavía, un embrión, que hay en su vientre, pero, aquel, aquel bebé, pequeñito, va creciendo, va formándose, cómo se va formando, sólo Dios sabe, cómo se va formando, mejor dicho, cómo Dios, lo va formando, cómo va entretejiendo, su cerebro, va formando, sus ojitos, su naricita, sus manitas, esa es una maravilla, de Dios, esa es una obra, de arte extraordinaria, que ninguna ciencia, puede hacer, puede realizar, es algo extraordinario, lo que el Señor hace, en esas obras, tan maravillosas, pues dice el Señor, tú solamente, el hombre, la mujer, se dieron cuenta, que se sembró, en la mujer, una semilla, una pequeña semilla, y entonces, comienza, una obra maravillosa, a realizarse, sin que el hombre, se den cuenta, sin que la mujer, se dé cuenta, cómo está sucediendo, qué se está formando, qué está haciendo Dios, allá adentro, está formando un niño, está formando una niña, está, lo está formando, con ojos azules, con ojos café, con ojos negros, lo está formando, con cabello, lacio, con cabello, colocho, como dicen en Centroamérica, etcétera, cómo lo está formando, no sabemos nada, Dios es el arquitecto, que está trabajando, que está obrando, que está haciendo, cosas hermosas, en aquel vientre, donde se siembra, una semilla, entonces, lo que el Señor dice, la semilla, de la palabra, que se siembra, en tu vida, que se siembra, en tu corazón, que se siembra, en lo íntimo, de tu ser, aunque haya problemas, aunque haya necesidades, tú no sabes, cómo Dios, está usando, aún los obstáculos, aún las necesidades, para formarte, para pulirte, para hacerte crecer, para hacerte madurar, hermano, lo que uno mira, que es negativo, Dios muchas veces dice, tú lo miras negativo, pero para mí, es algo positivo, algo estoy haciendo, en tu vida, a través de este problema, algo te estoy enseñando, a través de esta experiencia, algo estoy formando, en ti, a través de esta necesidad, estoy trabajando, en tu vida, pero no te das cuenta, porque tú no ves nada, pero como tú no sabes, cómo, cuál es el camino, del viento, o cómo crecen los huesos, en el vientre, de la mujer, que está encinta, así, ignoras la obra de Dios, el cual hace, todas las cosas, necesitamos aprender, a confiar más, en Dios, necesitamos aprender, a dejar, las cosas negativas, que parecen, una desgracia, un desastre, en vez de cuestionar a Dios, porque Señor, permitiste esto, porque Señor, esto otro, no Señor, si la cosa es así, para qué te sirvo, para qué te sigo, si me va peor, ahora que estoy, en el camino de Dios, que antes, que no estaba, en el camino de Dios, eso es lo que muchas personas, llegan a pensar, y muchas de ellas, llegan a apartarse, del camino de Dios, porque ese es el pensamiento, pero el Señor dice, así como tú no sabes, cómo crecen, los huesos, en el bien del bebé, en el vientre de la mujer, en el que está encinta, así no das la obra de Dios, el cual hace todas las cosas, hermano, mientras tú no entiendes nada, Dios está trabajando, mientras tú no sabes, lo que está pasando, Dios está haciendo, algo hermoso, algo especial, si aprendemos, a confiar en Dios, algo bueno, va a salir, aún de los problemas, de las necesidades, de las situaciones, que atravesemos, la palabra dice, porque a los que aman a Dios, todas las cosas, no algunas cosas, todas las cosas, no las cosas agradables, sino todas las cosas, no las cosas bonitas y buenas, sino todas las cosas, hermano, también las malas, también las malas, también los estorbos, también, también las decepciones, también, también las injusticias, también, a los que verdaderamente, aman a Dios, todas las cosas, les ayudan para bien, porque Dios, está trabajando, en su vida, a través, de esos procesos, desagradables, a través, de esas necesidades, Dios, está trabajando, en la vida, de la persona, por eso, debemos de, agarrarnos del Señor, agarrarnos, de la palabra, por dice, por la mañana, siembra tu semilla, y a la tarde, no dejes reposar tu mano, porque no sabes, cuál es lo mejor, si esto, o aquello, o si lo uno, y lo otro, es igualmente bueno, uno no entiende, lo que Dios, está haciendo, cómo está trabajando, y qué es bueno, muchas veces, y esto, lo otro, pero dice, no dejes reposar tu mano, por la mañana, siembra tu semilla, y por la tarde, no dejes reposar tu mano, cuál es la semilla, que debemos de sembrar, la palabra del Señor, que la palabra, se siembre, se arraigue, en tu corazón, que la palabra, sea donde tienes tu mirada, puesta en ella, no vas a poner tu mirada, en lo que está pasando, en el problema, en la injusticia, en el fracaso, en el dolor, en la necesidad, no, voy a poner mi mirada, en la palabra, que es viva, y eficaz, la palabra, que dijo el Señor, el cielo, y la tierra, pasarán, pero mi palabra, permanece para siempre, voy a poner, mi confianza, en la palabra, que no me avergüenza, en la palabra, que es firme, y sólida, entonces, ahí voy a poner, mi confianza, voy a sembrar, esa semilla, por la mañana, y por la tarde, no dejaré reposar, mi mano, dice, porque no sabes, cuál es lo mejor, si esto, o aquello, o si ambas cosas, son buenas, lo uno y lo otro, es igualmente bueno, lo que Dios está haciendo, lo que Dios está trabajando, como Dios trabaja, dice el Señor, pon tu confianza en la palabra, pon tu mirada en la palabra, no te dejes distraer, no pongas tu mirada en los problemas, en los tropiezos, en los errores, no pongas tu mirada en nada de eso, ¿por qué? porque te vas a marchitar, todo el que pone su mirada en los problemas, se marchita, se amarga, se entristece, se desanima, se desalienta, lo que brota, de poner la mirada en los problemas, es simplemente eso, tristeza, decepción, desilusión, veamos un ejemplo de ello, Jeremías capítulo 15, versículo 16, Fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo, y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Señor Dios de los ejércitos, no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía, me senté solo, porque me llenaste de indignación, porque fue perpetuo mi dolor, y mi herida desahuciada, no admitió curación, serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables, por tanto así dice el Señor, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos, y te pondré en este pueblo, por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, para guardarte, y para defenderte, dice el Señor. Que maravilloso, que maravilloso, es lo que el Señor hace, en una vida que pone su confianza en Él, Jeremías está pasando un momento difícil, y él viene delante de Dios, y le dice Señor, fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo, y por alegría de mi corazón, ahí está lo que mirábamos, en la semilla, que dice, que fue sembrada entre las piedras, pero dice que de repente, tiene gozo, tiene alegría, se siente muy bien, pero no es hasta que viene el problema, no es hasta que viene la prueba, no es hasta que viene el tropiezo, no es hasta que viene la decepción, no es hasta que viene la injusticia, la cosa negativa, el trago amargo, que es entonces cuando, se requiere de que haya raíces, más profundas, que simplemente, las piedras superficiales, dice, enseguida, porque tu nombre se invocó sobre mí, o Señor de los ejércitos, está comenzando ahora, Jeremías a expresar, su confianza en Dios, su integridad, no me senté en compañía de burladores, ni me ingreía a causa de tu profecía, me senté solo, porque me llenaste de indignación, pero ahora viene la pregunta, en el momento de dolor, de tristeza, cuando está topándose con injusticias, cuando está topándose con persecuciones, con angustias y luchas, y dice, ¿por qué fue perpetuo mi dolor? Siento como que, mi dolor no se acaba, mi dolor no pasa, ¿por qué fue perpetuo mi dolor? Siento no como que, mi dolor duró un par de horas, o un par de días, sino como que estoy ya, toda la vida, experimentando el dolor, y mi herida desahuciada, no admitió curación, o sea, como me he sentido lastimado, herido, dañado, acaso, no he admitido curación, si lo que más, quiero es ser sanado, ser restaurado, pero porque estoy en esta condición, está diciendo Jeremías, serás para mí como cosa ilusoria, como cosas, como aguas que no son estables, serás para mí como cosa ilusoria, o sea, como una fantasía, como el que tiene una religión, algo superficial, como aguas que no son estables, algo inconfiable, en lo que no puedo confiar firmemente, pero luego viene, el Señor hablar a Jeremías, y le dice, por tanto, así dijo el Señor, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, conviértanse en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos, que maravilloso, por tanto, así ha dicho el Señor, si te convirtieres, yo te restauraré, pero ya me convertí el Señor, cuando vine a ti, si ya te convertiste en ese sentido, pero ahora tienes que convertirte, de estar mirando, poniendo tu mirada, en los problemas, en los errores, en las piedras de tropiezo, tienes que convertirte de eso, y tienes que poner tu mirada, en el Dios Todopoderoso, que te sostiene, que te cuida, que te guarda, que te ayuda, tienes que poner tu mirada en el Señor, tienes que agarrarte del Señor, no puedes caminar, de la mano del Señor, poniendo tu mirada, en los problemas, dice, por tanto, así ha dicho el Señor, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estará siempre, me llama mucho la atención, la siguiente expresión, y si entre sacares, lo precioso de lo vil, serás como mi boca, si entre sacares, lo precioso de lo vil, siempre hay algo precioso, en medio de lo vil, siempre hay algo hermoso, que Dios nos quiere dar, que Dios nos quiere enseñar, en medio de lo vil, en medio de el dolor, hay algo que Dios está haciendo en nuestra vida, en medio de la necesidad, hay algo que Dios está haciendo en nuestra vida, en medio de las malas experiencias, hay algo que Dios nos quiere enseñar, nos quiere afirmar, nos quiere fortalecer, si aprendes a entresacar, lo precioso de lo vil, entre lo vil, siempre hay algo precioso, entre tus malas experiencias, siempre hay algo precioso, entre las injusticias que pases, siempre hay algo precioso, entre más cosas desagradables pases, hay algo precioso, en medio de esa experiencia, ah pero que precioso puede haber, en medio de una experiencia negativa, Job pasó por experiencias terribles, dolorosas, de sufrimiento, en todos los aspectos, y él aprendió a sacar, lo precioso de lo vil, él aprendió a declarar, y a entender, yo sé que mi redentor vive, y aunque esté deshecha esta mi piel, mis ojos han de ver a Dios, aleluya, hay algo que Dios, quiere que yo aprenda en todo esto, hay algo que Dios, quiere hacer en mi vida, en medio de todo esto, Job termina diciendo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven Señor, creía que te conocía, pero ahora verdaderamente te conozco, el apóstol Pedro, lo pone de esta manera, dice que no nos sorprendamos, cuando nos encontramos, en diversas pruebas, porque la prueba será para nosotros, como el fuego para el oro, le he refinado a través del fuego, y sale más puro, más limpio, más hermoso, pues así la prueba, el problema, la necesidad, la decepción, si te agarras del Señor, vas a sacar, lo precioso de lo vil, y vas a ser, como la boca del Señor, vas a declarar, las bendiciones del Señor, las promesas del Señor, todo aquello que Dios tiene para nosotros, y termina diciendo, y te pondré en este pueblo, por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy conmigo, para guardarte, y para defenderte, dice el Señor, terminarás como un roble firme, terminarás como un cedro, sólido y firme, que nada lo mueve, que nada lo quebra, que nada lo rompe, porque has logrado, echar tus raíces, en la palabra de Dios, en la tierra sólida, de nuestro Dios, en esa presencia, en esa palabra, en esa confianza, en el Dios Todopoderoso, ahí has aprendido, a poner tu confianza, si no aprendemos, a poner nuestra confianza, en el Señor, vamos a claudicar, vamos a titubear, en medio de la adversidad, dijo el Señor una vez más, imposible es, que no haya tropiezos, los va a ver, y todos los vamos a pasar, tarde o temprano, de una manera o de otra, pero la pregunta es, nos quedaremos arraigados, en los problemas, en los tropiezos, o haremos a un lado, esos tropiezos, y nos arraigaremos, en la presencia de Dios, en la palabra de Dios, en la confianza, en nuestro Dios, para que nada de eso, nos estorbe, nos afecte, aprenderemos, a sacar lo precioso, de lo vil, siempre que pasas, una experiencia negativa, recuerda, hay algo precioso, que Dios quiere enseñarte, hay algo precioso, que Dios quiere hacer, en tu vida, a través, de esa mala experiencia, Dios trabaja, en medio de la adversidad, Dios trabaja, en medio de los problemas, Dios trabaja, en medio de las decepciones, en medio de lo negativo, que pasamos, Dios trabaja, es el mejor momento, para trabajar, en nuestra vida, no quitemos, nuestra mirada del Señor, sigamos adelante, confiando en el Rey, aquí me detengo, el tiempo se nos ha ido, vamos, a hablar con el Señor, en esta mañana, y nos ha ido, con el Señor,